En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Jueves 5 de diciembre del 2019, tenemos el día de el enlazador de mundos eléctrico, Ox-Simi, el quino día número 146. Estamos comenzando 10 portales de activación galáctica, la energía es más intensa, mantener nuestra paz y nuestra armonía. El enlazador de mundos, Simi, es el glifo maya número 6. Y el enlazador de mundos, en la cosmovisión maya, es el poder de la muerte. Para los mayas la muerte es muy importante, la ven de una manera diferente, no la ven como un final, no le temen. Es una transición, una transición al plano espiritual. Se relaciona con el soltar, se relaciona con el desapego hasta del mismo desapego. Un buen día para soltar quizá alguna situación, alguna relación. Una de las causas del sufrimiento son los apegos. Y la mayoría de las personas estamos muy apegados. Sentimos que la felicidad depende de alguien o algo. Y la felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado nosotros mismos. El enlazador de mundos, Simi, nos invita a aceptar. Aceptar lo que estamos viviendo. Otra de las causas del sufrimiento es no aceptar lo que vivimos. Si no te gusta lo que estás transitando, cambia lo que puedas sentir. De otra manera, acepta. Aspectado en sombra, hay una tendencia a tratar de controlar las situaciones, personas. Hay un miedo a la muerte. Uno de los miedos más grandes, ¿qué pasará? Hay más. El tonal número tres, Ox, los tres puntos, es la vibración de vincular la polaridad. Es la vibración del triángulo sagrado. Es la vibración del servicio. Un buen día para brindar servicio a los demás. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. Nos guía el perro, Ox, el glifo maya número diez. Nos guía el poder de la lealtad. Ser leales a nuestro camino. La mayoría de las personas somos leales a alguien más. Y es muy lindo, muy romántico, muy trovador. Pero si tienen un camino torcido, seguimos el mismo camino. Cuando uno comienza a despertar, comienzas a volverte de alguna manera más solitario. Pasar tiempo más solos. Que la mayoría de las personas tenemos, somos leales a alguien más. Y hay que ser leales a nuestro camino. Aspectado en sombra, podemos ser celosos, posesivos. El aliado es el caminante del cielo, Pen. El glifo maya número trece. Y el caminante del cielo, Pen, nos invita a explorar los espacios. El aliado es la exploración. Es el investigar, es esa curiosidad. Esta energía también es la energía de viajar. Cuando viajamos, expandemos nuestra conciencia, conocemos nuestros nuevos lugares, nos ayuda en nuestra evolución. Poder oculto de el águila. El águila es la visión. Men nos invita a elevar nuestra visión. Cuando, si estás pasando alguna situación densa, procura cambiar tu forma de ver las cosas. Cuando cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. También el poder del servicio. Tenemos tono tres con servicio y poder oculto servicio. Un excelente día para brindar servicio a los demás. Aspectado en sombra nos puede costar decir no. Y el poder se vuelve en contra. Porque cuando no podemos decir no y nos sentimos mal, solamente nos dañamos. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Y bueno, el reto, el desafío es el reto del guerrero. Y el desafío es ser valiente. Enfrentar nuestros miedos. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo. Es alguien que reconoce sus miedos y los enfrenta. Cuando los enfrentamos, desaparecen. También otro de los retos es cuestionar con inteligencia. La mayoría de las personas no cuestionamos con la información. La mayoría de las personas, hubo un tiempo en mi vida que las noticias, creían las noticias en lo que decían. Yo sentía, no, pues les pagan. Decía, es gente que tiene valores. Y pues nos dicen la verdad. Son, en vez de informar, están para desinformar. Entonces, por eso cuestiono con inteligencia. Cuestionar no quiere decir no le creo a nadie. No creo nada. No. Tiene sentido para mí. Y bueno, continuamos en la trecena maya, buena encantada de la semilla. Estamos en el peldaño número tres. Y la semilla, estos trece días, nos invita a sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto, algo que tengamos en mente. También nos invita a romper esas cáscaras que nos limitan, a ser más espontáneos, a tomar riesgos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras que se limita a sí misma y a los demás. Aspectado en sombra, podemos ser muy estructurados estos días, ¿verdad? Buscar una zona de confort, de seguridad, buscar la seguridad máxima. Si te interesa mejorar tu vida, conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Mejora tu vida. Conoce tus dones, tus desafíos, tus retos. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Ya se acerca la Navidad. ¿Qué mejor regalo? En vez de que te compres esos pantalones, esos zapatos que tanto quieres y todo eso, ¿por qué me inviertes en ti? Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Si no, todo sigue igual. Si esperamos que todo se va a acomodar eventualmente un día, no va a pasar. Pasa la vida, transitamos otra encarnación y seguimos con el nivel mismo, nivel de conciencia. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino y la queja. Hay un holacu, heramaya, hermahó.